hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar preparando un arroz blanco a la mantequilla muy sabroso yo le voy a poner zanahorias y chícharos frescos así que espero que les guste que lo hagan lo compartan este vídeo de sus redes sociales me regalen un me gusta y pues bueno las personas que vayan a ver la repetición les aviso que va a ser un vídeo en vivo tiempo real pero nada más le adelantan al vídeo si no tienen mucho tiempo así que bienvenidos a todos que lo disfruten muchas gracias y pues vamos a comenzar les voy a empezar a dar los ingredientes yo voy a usar dos tazas de arroz que a mí en lo personal me gusta lavar el arroz y dejarlo escurrir perfectamente bien ahí está les aviso que la marca de arroz que me gusta usar es la marca Anko Benz y este arroz me gusta porque no revienta y no sea pelmaza ya van a ver ahorita cuando salga también voy a estar ocupando cuatro tazas de caldo de pollo voy a ocupar dos zanahorias tres cuartos de taza de chícharo esos son frescos no son de lata tengo dos cucharadas de mantequilla dos dientes de ajo un cuarto de una cebolla poquito consomé de pollo si es que les les gusta y lo quieren usar entonces voy a agregar la mantequilla pero también voy a agregar un poquito de aceite esto es para que no se nos queme la mantequilla así que vamos a agregar la mantequilla y saludos a todos y muchas gracias a los que se vayan a conectar les agradezco mucho el tiempo que me dedican yo en este caso la voy a estar haciendo en cazuela de barro si ustedes no tienen una cazuela de barro no se preocupen pueden hacer esta receta en cualquier hollita que tengan sea de aluminio de peltre de lo que ustedes tengan a la mano no se preocupen lo que sí les voy a sugerir que cuando lo hagan en cazuela de barro tengan mucho cuidado porque la cazuela de barro calienta muchísimo así que tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura por favor ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales les agradecería muchísimo miren pues ahí ya está la mantequilla y el aceite calientito voy a agregar la cebolla para que se empiece a citronar saludos a todos y muchas gracias déjenme conecto del otro teléfono para poder estarlos leyendo cuando tengan alguna preguntita entonces a esto nada más le vamos a dar un par de minutitos ahí les estoy comentando en el chat con mi otro canal que es cocina de ignacio las rapiditas ahí es donde yo les comparto las recetas editadas muy cortitas para las personas que no tengan tiempo de ver un en vivo o una repetición le voy a agregar los dos dientes de ajo picaditos para que obviamente se integren perfectamente bien y vayan soltando su sabor riquísimo a quien de ustedes les gusta el arroz blanco los voy a leer siempre cuando cuando termina en vivo después veo el vídeo y leo sus lindos comentarios así que quien le guste el arroz blanco comentenme por favor que me encanta leerlos miren ya la cebolla cambió de color así que le voy a agregar el arroz que ya está completamente escurrido miren ya está bien lavado y bien escurrido así que se lo voy a agregar ahí yo estoy usando dos tazas espero que que no sea bastante arroz no me voy a dejar en vergüenza oigan que se vaya a ser bastante arroz entonces aquí nada más voy a sofreír un poquito el arroz no lo queremos obviamente dorado dorado quien me hace el favor de compartir este en vivo en sus redes sociales por favor compartanlo en facebook o donde ustedes puedan para que más personas puedan llegar al en vivo se los agradecería muchísimo es importante que no se les queme así que siempre tienen que hacerlo con mucho cuidado de estarlo meneando a como a mí me encanta comer el arroz blanco créanlo o no a mí me encanta comerlo con crema y le pongo queso cotija me encanta comerlo así no saben cuánto de verdad que me gusta comerlo mucho así vean que sabroso se está poniendo ya yo sé que la luz aquí no es tan buena porque solamente tengo una luz de un lado hoy estoy en la estufa así que no tengo espacio pero como estoy usando la cazuela de barro tengo que hacerlo en la estufa pero no pasa nada espero que si se esté viendo bien ustedes díganme si se ve bien o no se ve bien esto huele muy sabroso ya con la cebolla y el ajo créanme que ya huele increíble el caldo de pollo les voy a sugerir cuando cocinen pollo que vayan a usar el puro pollo el caldo no lo tiren lo pueden guardar en contenedores y lo meten al congelador ya que esté frío en este caso por ejemplo que yo ocupo caldo de pollo es cuando yo lo saco del refrigerador que se descongele a temperatura ambiente y ya de ahí está listo para usarlo miren que rico vean como el arroz ya está cambiando de color eso es lo que queremos y les recuerdo para las personas que se están conectando que estamos en vivo cuando vean la repetición va a ser un vídeo tiempo real para que no digan que está muy lento el negocio porque hay personas que tal como que no alcanzan a diferenciar cuando es un vídeo que lo grabamos en vivo y cuando es un vídeo de cinco minutos editado vean qué rico se está poniendo eso de igual manera yo soy de las personas que piensa que para cocinar hay que hacerlo con amor ya dice el lema la comida sabe mejor cuando cocinamos con amor y es cierto la verdad hay que darle su tiempo a los ingredientes y todo super sabroso miren aquí el truco que yo les doy siempre que vayan a hacer un arroz sea rojo sea blanco sea verde sea amarillo como ustedes gusten siempre tienen que calentar el líquido antes de agregarse lo para que no vayan a parar el tiempo de cocción del arroz entonces yo aquí ya tengo caliente el caldo de pollo que se lo voy a agregar ahorita vean aquí lo tengo espero que sea buen espacio ahí vean qué sabroso si va a quedar muy bien entonces ahí lo que yo hago le subo a la flama ahí la tenía media baja cuando estaba dorando el arroz ya ahorita que le agregué el caldo le subo a la flama todo lo que da le voy a agregar poquito consomé de pollo en polvo esto créanme que le da un sabor mejor todavía si hay personas que no lo consumen no se preocupen le pueden agregar un poquito de sal para sazonarlo no pasa nada a mí sí me gusta usarlo de vez en cuando así que yo si le agrego un poquito y meneo para incorporarlo perfectamente bien lo voy a tapar para que empiece a hervir ok ahorita la flama está alta todavía entonces este es el truco que yo hago para que quede súper sabroso estoy usando dos tazas de arroz y yo siempre uso lo doble de líquido sea agua o sea caldo de pollo en este caso estoy usando cuatro tazas de caldo de pollo y dos de arroz cuando lo hago con jitomate por ejemplo cuando hago arroz rojo sin introducción y mucho menos vean ahí ya empezó a hervir entonces lo que yo les recomiendo que aunque la hagan en una ollita de peltre o de aluminio o de acero inoxidable no importa que tenga tapadera una vez que empieza a hervir le van a bajar a la flama le van a bajar a la flama lo más bajito que se pueda le van a bajar todo lo que se pueda y va a seguir hirviendo pero la flama va a estar bajita y créanme que cuando la flama se deja así cuando el arroz ya quede reseco su arroz ya está pero obviamente yo le voy a estar agregando verdura y yo se la agrego casi al fin no vaya a ser que me dé una buena quemadita voy a darle una meneadita ustedes no le tienen que menear ustedes no le tienen que menear pero yo sí me gusta cuando lo hago en cazuela de barro pero vean cómo se está poniendo el arroz ya no esto ya se está poniendo buenísimo déjenme darle una meneadita y ver si ya le puedo agregar los vegetales o la verdurita si ya le voy a agregar la verdurita vean cómo ya va y vean cómo el arroz así que le voy a agregar la zanahoria ups aquel pedacito no se quiere ir al arroz pero no importa y vamos a menear vean qué sabroso y en un par de minutitos le voy a agregar los chícharos ya ven cómo me gusta tomar el tiempo para cada ingrediente y todo si ustedes se lo quieren agregar junto todo no pasa nada cada quien cocina como como le gusta y como quiere yo les comparto de la manera que a mí me gusta hacerlo con mucho amor y nombre sabe mejor agustina agustina peralta hola buenas noches nueva aquí muchísimas gracias y bienvenida guana guana laura el día que hiciste la tinga de nopales mi madre me preguntó y de ahí me dice ya empezó ignacio a ver qué hacemos hoy de comer oh muchas gracias y un besazo a tu mamá también muchísimas gracias esto ya casi está y lo quise hacer en vivo para que vean en realidad el tiempo que yo lo dejo ahí cocinando desde que empiece a hervir creen que podamos llegar a 300 likes tenemos 263 pero sé que más de uno de ustedes se lo olvidó porque a mí me pasa también a ver creen que se pueda o no vamos a ver si si los guapos y guapas de cocina de ignacio hacen que lleguemos a 300 likes ustedes son los que los que mandan eh ustedes son los meros meros esos días les quiero hacer unas papas muy ricas en salsa que ya tenía planeado hacerse las desde hace días ahí tengo las papas pero no he podido estoy tocando a ver si está muy caliente pero miren le voy a agregar los chícharos ya ven le voy a agregar los chicharitos y vean como ya se está resecando el arroz y el truco es ese una vez que ya queda reseco el arroz ya queda perfectamente cocido nuestro arroz ahora la marca cuenta mucho también esta marca vean que no revienta como otra marca y eso es lo que permite que no se apelmase ok los que viven a eeuu busquen la marca Uncle Ben bueno ahí lo vamos a dejar y esto es lo que yo hago también miren le voy a poner unos cubitos más de mantequilla mantequilla esto ya casi está miren ya ven y vean qué bonito se está viendo espero que se pueda ver bien miren ahí pasaron 15 minutos entonces estoy tomando el tiempo para que le voy a poner los cubitos de mantequilla así salteaditos créanme que eso le da un sabor mejor todavía y lo vamos a tapar ya casi está eh no se desesperen si aguantaron el en vivo que no aguanten unos minutitos más jejeje jose giraldo nacho que si se debe ser mantequilla o margarina buena pregunta a mí en lo personal siempre me gusta usar mantequilla yo jamás ni una vez he usado margarina porque la margarina es sintética o sea la margarina es muy dañina la verdad que es algo como que si estuvieran comiendo plástico para que mejor me entiendan la mantequilla prácticamente es la grasa que sale de los lácteos de la leche pero la margarina es prácticamente plástico ni las hormigas quieren la margarina y quieren hacer la prueba ustedes pongan mantequilla en un pedacito en la banqueta y un pedacito de margarina y van a ver que las hormigas se van a donde está la mantequilla así que la respuesta es no recomiendo la margarina siempre traten de usar mantequilla si no tienen mantequilla pues obviamente ya es a su criterio si quieren usar margarina pero yo no la recomiendo honestamente vean que rico ya se derritió la mantequilla y todo ya iba a decir margarina ya ven ay guapo ya no sabes ni lo que dices o sea me digo a mi mismo madre mía esto huele olvídense oh déjenme sacar algo para ahorita que ya termine miren ahí le di 3 minutos entonces llevamos 18 minutos ahí le acabo de dar 2 minutos más que en total van a ser como 20 minutos ahora lo que yo le recomiendo que si lo van a hacer en olla de barro ya le pueden apagar porque la olla de barro se queda caliente por mucho más tiempo así que yo le voy a dar una meneadita vean que todavía tiene líquido en la parte de abajo pero se queda muy caliente el barro y eso va a permitir que se siga consumiendo el líquido entonces yo ya le apagué pero lo voy a dejar ahí todavía para que se reseque un poquito más y el arroz quede perfectamente cocinadito pero quiero que vean esto o sea vean que sabrosura espero que se pueda ver bien vean que sabrosura madre mía así que lo voy a dejar ahí lo que yo le recomiendo ya cuando lo vayan a servir ya que esté lista la comida sus comensales en su mesa y todo lo que pueden hacer agregarle unas ramitas de cilantro por ejemplo así no picado ni mucho menos no, nada más van a arrancarle las hojitas de cilantro para que le dé un mejor sabor y aparte les va a decorar su cazuela ya sea de barro o lo que ustedes gusten miren por ejemplo ahí ya son 20 minutos que estuvo el arroz cocinándose y yo ya le apagué entonces en unos minutos yo ya lo pudiera servir porque ya el arroz quedó listo déjenles muevo un poquito la imagen para que vean de lo que les estoy hablando este arroz ya se coció miren ya ven y les repito me gusta esta marca de arroz porque vean que no revienta completamente nada más se cocina a la perfección pero no revienta y se va a hacer apelmazado ni mucho menos así que yo siempre me encanta usar esta marca de arroz vean que sabrosura espero que se esté viendo bien yo ahí nada más le voy a agregar las hojitas de cilantro como les había dicho para que se vea todavía más apetecible vean que sabroso si se les está antojando por favor comentenme y déjenme un corazón ahí en los comentarios vean que rico a poco no se les antoja vean que belleza wow super eh ahí mi arroz ya está ahí mi arroz ya está vean que sabroso así que espero que les haya gustado la receta por favor compartanla en sus redes sociales háganla en familia disfrutenla muchísimo vean cuánto rinden dos tazas de arroz es buena cantidad y muy sabroso de verdad así que espero que la hagan la disfruten muchísimo y cuando la hagan regresen al vídeo y me comentan a ver qué les pareció gracias y nos vemos mañana si Dios quiere a las 3 de la tarde hora del pacífico sale los quiero un besazo hasta mañana si Dios quiere gracias